¡Aquí! ¡Allá voy! ¡Boss Nighting! El superador más grande del mundo El juguete más sensacional del universo ¡Boss lo tiene todo! ¡Comunicador de muñeca! ¡Golpe del karate! ¡Los parpadeantes del arte! ¡Simulador multiprase de BOSS! Y lo mejor ¡A los peores de precios! ¡No es un juguete volador! ¡Boss Nighting! ¡Boss Nighting! ¡Disponible! ¡No, no, no! ¡Mía! ¿Qué es eso? ¡Boss Nighting! ¡Boss Nighting! ¡Más allá del sol! ¡En un barco de plata! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!